Bueno, lo primero de todo agradecerles a la vez las facilidades que me está dando, me está dando todas las facilidades para poder entrenar. He tenido una fase de trabajo en gimnasio que me ha servido para ir al BAC, tienen todo tipo de máquinas, todo tipo de facilidades también para poder seguir con mi recuperación en ese aspecto y también me ha servido mucho para mejorar en el aspecto de ganar fuerza y luego pues en Ibaia también, los campos están muy bien, las instalaciones si es verdad que ahora están haciendo obras para de cara al futuro, así que dejando entrenar tanto el viernes con el División de Honor como hoy con la Liga Nacional. Muy contento, la verdad que el nivel de los chavales es muy bueno, me han tratado muy bien, me he sentido muy a gusto con todos y bueno, no lo sé, yo intento que se sientan como son ellos, yo creo que disfruten, que yo también he disfrutado mucho con ellos y la verdad que los he visto bastante tranquilos y yo creo que como son ellos en el día a día, así que hemos pasado una experiencia muy bonita todos juntos y agradecer a esas personas que han tenido la paciencia de estar a mi lado tanto tiempo y sobre todo de ayudarme a poder estar más cerca de obra a jugar.